Lo que tú estás engañado, nunca has tocado la realidad Sabes muy bien de lo que hablo, mi nuevo punto no quiere jugar Siempre metido en lo malo, mi lado oscuro no me quiero olvidar La calle me quiere y yo la muella, me hice un congolo, quiere saber más Quiere que la suba al top conmigo, quiere hacer su TikTok conmigo Mira como, como KitKat, ya no tengo tiempo a tic-tac volar Vente conmigo tan lejos que no nos puedan encontrar Es una sirena y voy a bucear hasta el fondo del mar Si muero que muera, I'm beautiful Hey, she got you like a Maybach, poppin' the perks, baby, I know you met, yeah Se han agotado las tiendas, me da más mes, baby, I know you got, yeah Me tiene intoxicado, no puedo respirar Un model boot en el backseat, she's smoking the cash Me tiene atrapado en su cama, creo que no puedo salir Lo siento a la piel, a la mano, a la cara I can't feel my face, pero que pienses de aquí Bailando contigo en la pista, Molly modelo y revista Mira las pistas que me das, cada día tú me gustas más Poppin' the pills, tacks, blacks, no guarda todo en el bolso de Dios She's keeping it up, keep down, baby, no tiene planeado mejor que yo And she trying to slide through my door, and she trying to slide through my door You got me blood on your phone, sabe que estoy en la zone, pero Tell me Where the fuck you gone back? Yo que tú estás engañado, nunca has tocado la realidad Sabes muy bien de lo que hablo, mi nuevo punto no quiere jugar Siempre he metido en lo malo, mi lado oscuro no me quiero olvidar La calle me quiere y yo a la Maya me hice un conjuro, quieres saber más Yo que tú estás engañado, nunca has tocado la realidad Sabes muy bien de lo que hablo, mi nuevo punto no quiere jugar Siempre he metido en lo malo, mi lado oscuro no me quiero olvidar La calle me quiere y yo a la Maya me hice un conjuro, quieres saber más La calle me hice un conjuro, quieres saber más